...de todo terreno, muy ligado a la gente, ¿cierto? Hola amigos de Sentido Común Fernández Castañeda, muy buenas tardes. Bueno, entrevistando aquí al diputado formante distrito... 17. Javier Villarreal, conocido de todos ustedes, porque usted ha tenido varios cargos, varios puestos oficiales, ya ha sido candidato. Javier, ¿cómo va tu campaña? Pues de mucho contacto con la gente, es una campaña de contrapeso, una campaña de contrastes, sobre todo. Donde yo no soy el de abajo, soy el de arriba, porque no uso recursos públicos, no ando regalando camisetas ni gorras, estoy escuchando a la gente propuestas, y va encaminada a servir. Y en ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de que estamos reconocidos, somos una muy buena alianza, Morena y Javier. Me siento muy cómodo, muy fortalecido en este... muy comunicado con Morena y con la gente. Hay un puente social muy fuerte, hay ligados en este sentido al Javier de siempre, al Javo, ha llegado la gente que no ha cambiado en nada, en ese sentido de comunicación con la raza, de estar escuchando y de estar cerca de la población en Mante y en González. ¿No ha pesado en la gente, en la población, el hecho de que tú hayas sido del PRI y ahora estés compitiendo? ¿No has sentido así, como que, oye, pues no, no te creo? Pues toda la gente viene de otro partido, Morena va a llegar a cuatro años, entonces ni modo que nacieron ayer. Entonces todo el mundo tenemos un antecedente de otro partido. mis oponentes, inclusive, vienen algunos de otro partido, entonces tres, cuatro de ellos vienen de otro partido, el candidato vecino mío, por el 16º, el candidato de nosotros, el del otro partido, el del PAN, el del 16º, acaba de ser presidente municipal por Gómez Farías, por el PRI, y nadie le dice nada, entonces es como que discordante, que nomás a mí me lo achacan, cuando todo el mundo está así. Cuando eres gente que has servido, que has trabajado, que has estado cerca, pues qué más. ¿Estás seguro de tu triunfo? Definitivamente tenemos una campaña ganadora, lo que venimos a este foro, que fuimos invitados por Morena, es garantizar ganar la elección de manera que no se haga trampa, que no se sigan comprando los votos, que no se sigan dando dádivas, y esa situación hay que sentir y buscar, exigir que quede blindada, ¿verdad?, por las autoridades electorales, las autoridades federales también, la policía federal, los militares, los marinos, que custodian a los electores, a las casillas, a los funcionarios de casillas, y después a los paquetes electorales, para que no haya, no pase lo que sucedió en la elección, misma pasaba, que ya sucedió, donde a final de cuentas votaron hasta los muertos. ¿Has detectado o te han hecho llegar denuncias acerca de uso electoral de los programas sociales? Sí, están en proceso, los abogados están armando un expediente, y se irán presentando ya a las autoridades. ¿En qué distrito? En el mío, sí, sí, sí. ¿En el mío? ¿Cómo lo están haciendo? Pues de manera legal, precisamente, a través de ustedes, ahorita lo están formando, es un expediente, ¿verdad?, con tiempos, con formas, con fotografías, y todo, para hacer la presentación legal, son varios casos. ¿Pero cómo están ellos haciendo para hacerles llegar estos programas sociales, utilizándolos electoralmente? Pues distintas formas, ¿verdad?, desde pintar casas, desde hacer llegar despensas, en vehículos oficiales, y lo están entregando los candidatos, desde entregar enseres domésticos, los candidatos, todas esas cosas que técnicamente no se valen. ¿Delito electoral completamente? Eso lo delimitará las autoridades electorales, yo no soy quien. No, pero, ¿de acuerdo a lo que dijo Alejandro Rojas? Bueno, te estás hablando conmigo, ahorita, eso, te digo, yo soy abogado, y eso lo harán las autoridades, nadie, hay que verlo, ¿Tú presentas la denuncia? Se presenta la denuncia, precisamente, se hace un buen formato para eso. ¿Sí a la revocación de mandato? Definitivamente, sí a la revocación de mandato. ¿Sí a la reforma educativa? Definitivamente, sí a la reforma educativa. ¿Guardia Nacional? Guardia Nacional, vamos para adelante, son ideas ideales del presidente y que están consensados con el pueblo, con las mayorías, y eso hay que mejorarlo para que sea de utilidad pública, para que puedan las bases saber que esto es para bien, que cada una de estas cuestiones que tú estás mencionando le beneficien a la sociedad. La sociedad, el pueblo es muy sabio, el que le pregunta al pueblo de manera buena, no se equivoca, eso es claro. Muchas gracias, Javier, un placer saludarte. Bueno, amigos, ya escuchamos las palabras del candidato por el distrito de Mante, Javier Villarreal, donde nos dice que, bueno, sí han detectado y le han hecho llegar varias denuncias con respecto a el uso de programas sociales con fines electorales y nos dice, bueno, pues ya presentó sus denuncias y esperará a que sean las autoridades, en este caso la FEPADE, en la que determine si proceden o no proceden. Nos encontramos aquí después de la conferencia de prensa que dio el, bueno, el consejero nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo en vivo desde página de Facebook Sentido Común, para todos ustedes, amigos que nos siguen, con Reina Luisa Villafuerte, y un saludo a todos los amigos, todos ustedes, y nos esperamos en la noche, en punto de la nueve de la noche, nuestro programa crítica, con sentido y sin censura. Hasta luego.